buen día a todas y todos para convertir un vídeo en una secuencia de imágenes dentro de sony vegas tenemos que hacer lo siguiente podemos convertir todo el vídeo en imágenes o solamente un fragmento para este ejemplo seleccionaremos un fragmento una vez que esté seleccionado nos vamos a ir en archivos renderizar como y entre los formatos vamos a elegir secuencia de imágenes del lado derecho encontrarás algunos formatos de salida por los cuales podrás trabajar más adelante yo voy a elegir png en carpeta nos vamos a examinar asignó una ruta y de preferencia una carpeta donde solamente estén las imágenes le damos en guardar y vamos a comenzar a renderizar ya hizo el proceso vamos a comprobarlo nos vamos a descargas aquí está el vídeo original y dentro de la carpeta secuencia ya están todas las imágenes que elegimos